Hola queridos oyentes, bienvenidos a esta segunda parte de Firmes en la Verdad sobre Mater Filius, porque ahora nos vamos a adentrar también a la parte cuando vuelven a México, Miriam y José Manuel, después de este juicio final que vive y después de este mensaje grande de la Virgen y de esta aceptación de Miriam. Y bueno, sin más demora, entramos otra vez a hablar con Miriam y José Manuel. ¿Qué tal José Manuel y Miriam? Qué alegría teneros aquí para esta segunda parte. Muchas gracias otra vez por vernos invitar. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya regreso de este episodio de vida y llegamos a México y después de un año se abre Mater Filius. Ya de una forma definitiva, buscando un poco la casa, cómo era lo que vi. Esa es la casa que vi en el momento del paro respiratorio, que duró 4 minutos 38 segundos. Así encontramos la casa en México. Y así se abrió la casa. En ocasiones teníamos mucha dificultad para poder mantenerla, aunque fuera difícil creerlo. Pero en ocasiones no había leche, entonces sacábamos las cosas de nuestra casa. Mater Filius, cuando me dijo Miriam, oye, tengo la misión de hacer una casa para mujeres embarazadas, cuidar la vida. Para mí se me hizo extraordinario la misión. Años antes había sucedido una violación en uno de los estados del norte del país y la iglesia se pronunciaba porque la niña no debía de abortar. Y los políticos y el Estado se pronunciaban a favor de la libertad de la niña para que pudiera decidir qué hacer con su bebé y que abortaran. Y estuvieron en los medios semanas hablando del caso. Y a mí se me hacía tan inútil que unos hablaran de una forma y otros hablaran de otra, pero nadie hacía nada. Para mí, llegué a sentir que debía de ir por esa niña y traerla a mi casa. Pero, ¿cómo llegaba yo con una mujer embarazada a mi casa, en donde ya teníamos cuatro o cinco hijos? Y Miriam me iba a decir, bueno, ¿y para qué la traes aquí? Y la verdad es que por cobarde no lo hice. Así es, cuando Miriam me dice la misión, pues para mí es la oportunidad de quitarme esa espina que llevaba yo clavada de que no hice nada por esa niña. Y Mater Filius se convierte en una experiencia de vida. Una experiencia que habíamos vivido nosotros como matrimonio, que es una familia. Es la extensión de nuestra familia. Es cuidar a estas futuras madres como si fueran nuestras hijas. Encontrándole, bueno, un lugar como una hija, donde tiene, pues, casa, vestido, sustento, pero también como cualquier hija, tiene obligaciones y deberes que atender para poder gozar de todas las prerrogativas que tiene como hija. Como hija, le vamos encontrando qué habilidades tiene para podérselas desarrollar, hacerles un plan de vida para que puedan ellas irlo construyendo, poderles acercar las herramientas necesarias para que lo puedan lograr y que una vez que salgan de Mater Filius puedan ser independientes y puedan promoverse como mujeres, como madres, en un oficio o en una profesión. Actualmente tenemos ya chicas que han estudiado carreras universitarias, como abogada, pedagoga, enfermería, contabilidad y otras más. Y eso es lo que se convierte en Mater Filius, en un lugar en donde ejercemos el amor y la caridad, en donde nos empezamos a dar, porque la leche que se necesitaba en Mater era la leche que salía de nuestro refrigerador. La comida que se necesitaba en Mater era la comida que cocinábamos en la casa. Cuando Mater empezó a ser un poquito más graboso, porque teníamos más niñas, en misa escuché la lectura en donde decía, mi señor, mi yugo es suave y mi carga ligera. Y yo decía, señor, pero ¿cómo puede ser tu yugo suave y la carga ligera cuando yo ya no puedo? Son muchos gastos a los que hay que afrontar. Y entonces entendí que la única forma de que la carga fuera ligera era repartiéndola. Y dije, pues es cierto, necesitamos construir una comunidad que crezca alrededor de la casa y que todos, a través del ejercicio del amor y de la caridad, ayudemos a soportar todas las necesidades de las niñas. Y así es como fueron, fuimos diseñando la casa Miriam y yo. Y vamos a ver, varias cuestiones. Hemos hablado directamente de Mater Filius, pero cuando estás en Houston, la Virgen, creo que a Miriam, ¿no? Te da una serie de instrucciones o te enseña lo que tienes que trabajar por la vida y cómo. ¿No, Miriam? Lo que se dice es que cuando pasa el paro distratorio, digamos que me dan los primeros puntos, ¿no? Una casa para diez mujeres, veo la casa, un poco. Ocho, ocho chicas, forma gratuita, o sea, ocho veces, forma gratuita. Como una casa, las mujeres hacemos el papel de mamás y los hombres el papel de papás. Entonces, es una exigencia en el amor, ese es Mater Filius, y se veía a la mujer embarazada a favor de la vida, con una exigencia en el amor. Y cuando tú exiges el amor, pues es todo, ¿no? Es decir sí cuando es sí y es no es cuando se debe decir que no. Las chicas llegan rotas, sin límites, y lo que hacemos es eso. Pero, realmente, la gente piensa que, a ver, me dijo, Miriam, no, nota, número uno, punto número dos, número tres. Creo que en esa parte ha sido más bien un ensayo y error. Y ahora, con esto ya casi 18 años, se recopilan todas estas experiencias que hemos tenido y hacemos el manual, casi son 400 páginas de lo que es todo el comportamiento de las chicas, de los voluntarios, las diferentes áreas, y las diferentes filiales ahora nos suman sus experiencias. Entonces, sí puedo decir que, a lo mejor, en oración, como cualquier otra persona, ¿no?, que vas y haces oración, oración ante el Santísimo, de alguna manera el mejor maestro es él, ¿no? Entonces, no es que me diga, a ver, hija, uno, apunta número dos, no, nada. Pero sí te va a ayudar, como cualquier otra persona, si te acercas a Santísimo, te va a dar esa ayuda. Y yo creo que ahí fue, las voluntarias y los voluntarios, ahora hacemos eso, todos los directores de las filiales de las diferentes casas, pues no es que tengan obligación de ir con el patrón, yo le llamo un patrón, ¿no? No es que, obligación que tengan que ir con el patrón, pero si te va a más instruir acerca de lo que es el amor, y es que recibes mensajes, pues sí, en la Biblia, ¿no?, abres la Biblia y todos los domingos Dios te va a dar el mensaje, ¿no? Y siempre va a ser un mensaje de amor, de esperanza, de mucha fe y de mucha caridad. Y entonces, así se trabaja en Matemilius, ¿no?, la exigencia del amor, ¿no?, la defensa de la verdad, Dios en el camino, la verdad y la vida, lo que hemos aprendido es que nuestro Señor nos quiere hacer parte de su proyecto, pero no nos quiere dar todo digerido, nos permite que crezcamos junto con Él en su proyecto, que desarrollemos también nuestras habilidades, que creamos, imaginemos, así como Miriam dio el nombre de Matemilius, así nos funcionó en algún momento, nos dio a los hombres la posibilidad de nombrar a los animales, ponerles nombre a todos ellos. Matemilius es lo mismo, hemos visto que Él nos invitó a este proyecto, a este uno de sus proyectos, de sus obras, pero nos deja crecer junto con Él. Porque la comunidad esa de apoyo que has nombrado antes, ¿cómo es? Bueno, la comunidad hemos tenido que aprender, aprender de cómo invitar a los amigos que muchos salieron corriendo, pero muchos otros amigos que Cristo los ha ido trayendo. Hemos tenido que aprender que tiene que ser una familia extendida. Hemos tenido que aprender que debemos empezar a crecer en nuestra fe. Unos estarán muy preparados, otros no. Entonces nos vamos preparando todos juntos a partir de un solo nivel. Y tenemos un sentido común todos, que es el querer hacer algo más por nuestro prójimo y en particular por proteger y defender la vida. Encontrando las habilidades dentro de cada uno de los voluntarios de la comunidad, van ocupando los espacios que se van necesitando para poder apoyar en la casa. De manera activa, dándoles cursos, talleres, formación a las niñas, espiritualidad, etc. O de manera en oración o apoyando, tratando de recaudar fondos para el alimento, para el vestido, para pagar los servicios de la casa, etc. Realmente en la comunidad nos hemos dado cuenta que para Dios no hay barreras, no hay muros. Los muros los ponemos los seres humanos. Y entonces se han acercado a nosotros y a querer defender la vida de una forma en acción. Y entonces lo que hacemos es que les pasemos el cúmulo de experiencias. Y así se llevan las casas. No hay nada más que un cumbre de experiencias donde les queremos ahorrar, ¿no? Pero cada filial es independiente de forma legal y de forma económica. Y nos juntamos para la experiencia en el amor. Fíjate. Y lo material, porque claro, todo eso que hay que sacar también cuesta. Porque con amor solo, después está lo práctico que hay que comer, ¿no? A todas esas niñas hay que comer, porque... Cada filial... Eso que comentas es el darnos. Era lo que busca nuestro Señor encontrar en nuestras manos. ¿Cuánto nos dimos a los demás? Y es lo que queremos ejercitarnos en el amor y la caridad. Y que la comunidad que crece alrededor de Mater ejercite el amor y la caridad. Y eso es lo que nos ha movido a transmitir esta experiencia de vida a otras comunidades y a otros países en donde hemos encontrado extraordinariamente, y yo lo veo providencialmente, matrimonios que están esperando hacer algo. Tienen la iniciativa de querer hacer algo, pero no saben cómo. Y como bien dice Miriam, después de ya casi 17 años de servicio, toda la experiencia que hemos ganado, la hemos puesto en un manual de servicio y en una estructura y en un funcionamiento, que es lo que nosotros les transmitimos a ellos para que puedan lograr no solo constituirse como una asociación, sino conformar una comunidad, crecer en su fe, poder lograr tener un hogar para atender a estas futuras madres y cuidar y proteger la vida. Entonces, como habláis de oración, esta comunidad tiene unos momentos de oración en común, se reúnen y para cada materfilius también tiene que haber un matrimonio, ¿no? No solamente una persona, sino un matrimonio detrás de todo ello, de soporte. Los directores tienen que ser matrimonios congruentes y coherentes. Para poder abrir la casa, tienen que dar autorización el obispo de la zona. Tienen que formar seis matrimonios, a su vez, que son directores base, donde ellos se les va a dar la explicación de los tres procesos, son de etapas, ¿no? Y cada etapa tiene diferentes procesos para poder abrir. A veces nos dicen que somos medio complicados para poder abrir una casa, pero es seguridad, tanto para la gente que estamos formando materfilius a nivel global, como a las personas, las chicas que llegan a la casa, las matis. Nosotros los llamamos matis, que son regalo de Dios para nosotros, y eso significa mateo. Entonces, a las matis, dales una seguridad de que no les vamos a vender a los niños, de que no vamos a ponerlas a trabajar. Entonces, esa seguridad implica orden, y el orden a veces se cumple un poco complicado. La selección de madres, algo en relación con eso, que... Bueno, eso es, la verdad es, al principio éramos amigas, bueno, formamos a casa las primeras amigas, y decíamos, bueno, no vamos a aceptar niñas que no sean católicas. Y ahora no, llegaba una niña mormona. Este, no vamos a aceptar niñas con discapacidad, y órale, una niña con discapacidad. No vamos a aceptar niñas con adicciones, y órale, llegaba una niña con adicción. Y la casa estaba llena, y llegó una niña con un problema bastante fuerte de violencia y adicción, y Manuel me dijo, no, no estamos preparados para eso, o sea, para nada. A mí me dio miedo, sinceramente, me dio miedo, y nuestro señor dice, no tengas miedo. Sin embargo, pues tuvimos que vivir esa experiencia de rechazar a esta niña, para aprender que no debemos de rechazar a nadie. La única condición es que estén embarazadas. Y la manera de llegar es que ahora ya hay publicidad, ¿no? Pero al principio no hacíamos publicidad. Y entonces las chicas nos decían que, a mí me decían, es que te vi en la televisión, con un conductor de televisión, aquí, medio famoso, hombre de puras derechas, pero no, para nada. ¿Cómo crees? Y yo te vi ayer en la noche y tú dijiste de mal, te dijeron, no, para nada, ¿no? Y otra chica, por ejemplo, decía que había anuncios espectaculares en los camiones, carísimo, tampoco. Y otra chica dijo que estaba a punto de abortar, llegó un señor, le dio un chocolate, le dijo, no lo hagas, te vas a, lleva a este lugar y le dio un papel. Y así se ha dado, ¿no? Y ahora, bueno, ahora es mucho más conocido, más definidos. Pero antes, prácticamente éramos gente loca, queriendo poner una casa para ayudar a las mujeres embarazadas. Nadie hablaba del aborto, entonces era peor todavía, porque era trato de personas, venta de órganos, ¿no? O sea, un cortíbulo, ¿no? Era tratarse de hacerlo de una forma que nosotros no damos en adopción, a menos que sea la chica quiera darlo en adopción, entonces la canalizamos a un suelo legalmente establecida donde nosotros nos damos en adopción. Y esa es una de las cosas que se diferencia un poco en ese rollo, ¿no? Pero esa es la manera en que cómo se llegan las chicas, pues las chicas llegan que no tienen dinero y el taxista les dice que pueden estar ahí en Mater, o chicas que, una chica que decía, pues yo no soy católica, y pasó junto a una iglesia y le dijo, pues si tú eres la que dices que eres, ayúdame. Y dice que al día siguiente estaba en Mater sin Dios, ¿no? Se convierten, se convierten sin que les digamos que tienen que ser católicas o que tienen que creer en María. La respuesta es, tú no crees en ella, pero ella sí cree en ti, así tiene que haber una oportunidad. Y así es como llegan a la chica. Como siempre nos hemos considerado iglesia, somos parte de la iglesia, todos esperamos que nuestra jerarquía de la iglesia haga las cosas y resuelva las cosas. Esperamos que nuestros políticos y nuestro gobierno haga las cosas y resuelva las cosas por nosotros. Pero nos olvidamos que nosotros somos el 99% de la iglesia. Nosotros somos los que debemos hacer que las cosas cambien. Como parte de la iglesia, pedimos que el amparo de nuestra Santa Madre Iglesia, fuimos a ver a nuestro obispo, y nuestro obispo nos ayudó a hacer una solicitud como asociación privada de fieles, que está para aprobación de nuestro cardenal. A través de la iglesia, ya formalmente parte de la iglesia, a través de las parroquias y las iglesias, nos canalizan las mujeres que están embarazadas y en desamparo, y también a través de un centro de ayuda para la mujer, que está bien organizado en México y en Latinoamérica, en donde también identifican a las mujeres que están embarazadas y también no las hacen llegar. También los aborteros, cuando dicen ya te pasaste, ya no te podemos ayudar, ahí te van a ayudar. Es curioso, las delegaciones, los hospitales públicos que aceptan a veces el aborto, cuando ya ven que ya no te pasamos, no las mandan a nosotros, las propias chicas. O sea, realmente no salimos a dar publicidad, de vengan, se imitan, se armando el filis, las chicas llegan, en todo el mundo. O sea, puede decirte que casi en las casas que están abriendo. Fíjate, nada más que nos quedan tres minutos, se nos pasa volando, pero quería preguntaros, ¿en qué partes del mundo hay mater filis? ¿Y si en España hay posibilidad de abrir mater filis? Filius. Ok, en México casi toda la República Mexicana, puedo decir que casi todos los estados de la República, poquito menos, pero sí. En Estados Unidos está en Dallas, en Nebraska, no se mete en Miami, Cincinnati y Denver. Qué nerviosa. En Latinoamérica está en Santiago de Chile, está en Proceso Colombia, San Salvador, otro en Chile y Argentina. En Europa está España, está casi ya, creo que el proceso ya está constituida en Barcelona, en Vic, ya está en el patrimonio Boy, ya están, digamos en Canino. Hay una propuesta en Madrid, no está tan segura, se quedó en una de las etapas, entonces no podemos decirlo. Y tenemos en la India, se está tratando también de abrir en la India, la dificultad en la religión y la política, en la India es muy complicado, pero también la India. Y esos son los que tenemos como propuestas ya reales, porque hemos tenido de diferentes lugares, Francia y Japón y todo eso, pero no hemos visto en Brasil también un seguimiento que los documentos que se piden, la seguridad para las chicas y para los hijos, ¿no? Claro. Me imagino que a veces no cabrán tantas madres, ¿no? A veces tenéis exceso de, a lo mejor, peticiones para poder entrar, ¿no? Exactamente. ¿Y eso qué hacéis? ¿Por la que no caben? Cuando nosotros sabemos que cuando una casa tiene más de 10 chicas, entonces significa que es momento de abrir otra casa, después de seis meses. Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, de Puebla la mandan a México, México la van a mandar a Monterrey, Monterrey, ¿no? Y lo mismo sucede en Estados Unidos, Nebraska, Dallas, Dallas, Miami. Por ejemplo, Miami no ha abierto, y sin embargo tiene muchas chicas, las manda Nebraska y las manda Dallas. O sea, eso es lo increíble de todo que, somos como una red, ¿no? Nosotros somos una red de amor, que nos ayudamos y nos compartimos desde la parte de donaciones, personas grandes, las dividimos entre nosotros, como en la parte de las chicas, de las matis, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se quedan en materfilios? Ellas, desde el momento que salen embarazadas, pueden tener una hora de embarazo, hasta ocho meses después de tener el bebé, en esos ocho meses buscan trabajo, buscan una estancia donde ya establecerse para poder vivir, y después, durante toda la vida, tienen quince días hábiles para regresar a la casa de materfilios, por si necesitan hacer un trámite, o si se quedaron sin trabajo, o si necesitan hacer un estudio de los hijos, a los niños se les ayuda hasta que tienen diez años de edad, de forma externa. Sin embargo, nosotros nos hablan, a José Bernal y nos han hablado de chicos que ya nacieron en materfilios, que tienen diez y seis años, y que, y que bueno, que ahora nos comparten, si tienen algún problema, nosotros les podemos ayudar encantados de la vida. A ti, muchísimo seguimiento. Ya tenemos que cortar, pero decir algo cada uno para despediros de nuestros televidentes y oyentes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, de verdad, por invitarnos, y yo lo único que les puedo decir es que, donde voltees, siempre va a haber una pregunta de Dios, si aceptas. En este caso, a nosotros nos tocó aceptar la vida, y, yo soy la vida, el camino y la verdad. Entonces, es aceptar a Dios, en todos los sentidos. Y Dios los bendiga, y nunca se van a arrepentir, de darle la mano al otro, sin juzgar, y siempre con la verdad, a Dios. Y yo quiero agradecer también la oportunidad, invitar a algún matrimonio, que sienta en su corazón, el que, el que quiere trabajar a favor de la vida, y procurar la vida, estamos a sus órdenes. Y aquellos que tengan en su corazón, algún otro apostolado, arrójense. Arrójense. Atrévanse a hacerlo, a dar el paso, a decir sí, al propósito que tengan. Pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, con todo el trabajo que tenéis, y que Dios os bendiga, y la Virgen os acompañe, como os ha estado acompañando hasta ahora. Que esa no nos deja, en ninguno. Pues queridos oyentes, este precioso testimonio, queda para nosotros, para aprender, y como dice, para arrojarnos a estos apostolados, y que dejar que Dios actúe en nosotros, y darle nuestro apoyo. Hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.